El árbol de la vida He limitado al máximo mi lectura de los textos de San Juan en el Apocalipsis porque hay tantos y tan preciosos que sería largo. Lo esencial, amigos, es que Dios quiere darnos un retazo, un esbozo de lo que será esa gloriosa ciudad. Pues como dicen las Sagradas Escrituras, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el pensamiento del hombre, es lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Bendito sea el Señor. Pero viendo, como dicen los profetas, cómo esa ciudad os lo recuerdo, ciudad de paz, ciudad del gran rey, ciudad santa, ciudad de verdad, ciudad deseada, monte de santidad. Estaréis de acuerdo conmigo que cualquiera no puede entrar en ella. Por eso David dice, el limpio de manos y puro de corazón. Me vais a perdonar, ya sé que algunos piensan, bueno, está contando batallitas porque el pastor Martorell se nos hace viejo. En los ocho años que tuve en África, tuve un encuentro con un jeque árabe al que llegué a apreciar. Nos apreciábamos mutuamente, respetando él mi fe y yo la suya. Venía a la misión a buscar medicamentos, pero llegaba la hora de su oración y él me decía, perdona. Se iba afuera de la casa, extendía su mantita y hacía sus lavados, ablaciones y luego oraba a Dios. Y yo me decía, qué lección para todos nosotros. ¿Por qué no me vienes a ver a mi poblado algún día? Me dijo. Y un día me enteré que él se iba a ir a la Meca para poder recibir el título de Helachi, hombre santo. Todos los que van a la Meca, para un maometano reciben el título de Helachi, hombre santo. Y yo sabiendo lo que en la Meca pasa y las muchas penurias que hay allí y las enfermedades que cogen por falta de cuidado, pensé, voy a visitarle y le llevaré un buen regalo de medicamentos que le pueden ser útiles. Ascendí un monte muy alto con mi mochila en la espalda, me cogió una buena tronada en el camino, pero al fin llegué. Y cuando llegué, Macungi, el jefe, el jeque árabe, no estaba. Pero le llamaron inmediatamente, con un sistema muy especial, que no quiero repetir. Le llamaron, que estaba en un poblado cercano, y de pronto escucharon todos. Y se oyó allá abajo otros gritos, el grito, ¿qué dice? Y me dijeron, dice que esperes que viene enseguida. Me entraron dentro de una jaima preciosa, llena de alfombras. Me dieron a beber en una calabaza, media calabaza, leche agria. Yo fui el primero en beber. Dije, señor, bendice estos alimentos. Dios sabe cómo estarán. Pero bebí, pasé a mi compañero, bebió, 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 todos bebimos. Luego trajeron yogur, tome también del yogur. Y luego tujeron leche caliente recién ordeñada. Bebimos ampliamente. Y al final se oyeron unas voces fuera, y entre ellos gritaron, el Macungi llega, el Macungi llega. Se pusieron todos de pie, yo con ellos también. Y aquel hombre, en la puerta de la jaima, se inclinó reverentemente. Yo estaba al fondo de la jaima, me incliné reverentemente hacia él. Dio dos pasos, volvió a inclinarse. Yo di dos pasos, volvimos a inclinarnos. Y cuando yo, junto a mí, me tendió la mano y me dijo, ¿está tu hacienda próspera como la mía? Y puso su mano en el corazón. Y yo dije, Dios bendice mi hacienda, le dije. ¿Está tu familia en paz como está la mía? Y yo dije, mi familia está en paz como está la tuya, Macungi. Y la tercera pregunta fue, ¿es tu corazón limpio como el mío? Y yo temblé. Le contesté diciendo, procuro Macungi, que cada día el Señor limpie mi corazón. Pero quiero tener un corazón limpio como el tuyo. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? Que a esa ciudad santa, solo pueden entrar gentes santificadas. Santificadas por la gracia del Señor. Qué importante es pues, que pongamos nuestras vidas en las manos de Dios, para que Él nos santifique y nos prepare, para ese reino eterno que esperamos. Viene en mi memoria, cuando yo preparaba este tema, la letra de aquel canto espiritual de los afroamericanos, que seguro que lo habéis oído alguna vez, ese negro espiritual, I am to be ready, tan bonito, tan precioso, que he cantado alguna vez, también en cuarteto. Y yo he de estar listo. Y yo he de estar listo. I am to be ready. Y yo he de estar listo. Y repite Juan, repite el cantante, yo he de estar listo, yo he de estar listo, yo he de estar listo, e ir a Jerusalén como Juan. Y mi pregunta es, ¿estaré listo? ¿Estarás listo? La Jerusalén estará lista. El tema es si tú y yo estaremos listos. I am to be ready. He de estar listo. He de estar listo. Cuando Jesús vuelve a esta tierra, en la realidad, la gloriosa promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y quiero terminar mi última intervención con las palabras de un poeta que admiro profundamente, Rubén Darío. Solo he cogido unas rimas de su poema, poema Canto de Esperanza, solo unas rimas, y con ellas termino. Oh, Señor Jesucristo, ¿por qué tardas tanto? ¿Qué esperas para tender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar al sol las divinas banderas? Surge de pronto y vierte la esencia de la vida sobre tanta alma loca, triste o empedernida que amante de tinieblas tu dulce aurora olvida. Ven, Señor, para hacer la gloria de ti mismo. Ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo. Ven, trae, Señor, amor y paz sobre este abismo. Así terminará nuestra historia y empezará la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!